bernardo qué estás haciendo con guatemala qué estás haciendo con este país bernardo tu plan de gobierno sabes perfectamente que es una farsa ya tenés un grupo un grupo nefasto de ministros tenés gente que es corrupta de alma porque metes a esa gente bernardo te hubiera sido las universidades a buscar gente de verdad virgen virgen en el mundo de quererle hacer el bien a los demás te vas a buscar viejos que son maldita mente corruptos qué estás haciendo con guatemala bernardo mano aquí tenés a un montón de gente que confía en vos estás decepcionando al país y eso que ni siquiera has asumido ojalá no te permitan asumir cerote y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos vídeos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos el próximo vídeo